En el recorrido realizado por el alcalde Melo Castro González por los distintos escenarios deportivos de la ciudad donde se desarrollarán los próximos Juegos Bolivarianos, la gerente de Fombi Social, Lilibet Ramírez Mendoza, visitó el antiguo lote del IDEMA, lugar en el que será construida la Villa Bolivariana, que albergará a las distintas delegaciones que participarán en las justas deportivas. La funcionaria estuvo acompañada por representantes del Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Colombiano, Afranio Restrepo, director de la versión decimonovena de los Juegos y Jailer Pérez, encargado del Instituto Municipal de Deportes Indupal y el concejal José Eduardo Géneco. Durante la jornada fue socializado el plano con la propuesta general del diseño de este proyecto que incluye la proyección de 900 viviendas aproximadamente. Hoy revisamos los proyectos y diseños para la Villa Bolivariana, que servirá de hospedaje para los deportistas, atletas y oficiales. Este es un proyecto innovador de desarrollo de ciudad, de región, donde se nos entregará la organización por un tiempo de dos meses. Sin duda, este gran evento deportivo traerá un avance significativo para la ciudad, manifestó Afranio Restrepo. Por su parte, la gerente de Fonbisocial, Lilibet Ramírez, agregó que este fue un reconocimiento de la zona por parte de todos los involucrados en la ejecución y construcción de la villa. Este es un proyecto importante para la ciudad. Nuestro alcalde ha pedido que estemos al frente de todo lo que tiene que ver con su desarrollo. Recordemos que los 19 Juegos Bolivarianos harán que todo el mundo tenga los ojos puestos en Valledupar, lo que impactará de manera positiva a nuestra ciudad, culminó la funcionaria.